¿Qué po- qué pinche autoestima tan bajita tienes, güey? Aseguran que Pepe Aguilar habría remetido contra Kazoo. Y es que en un directo, supuestamente, en redes sociales está circulando un video de Pepe Aguilar en donde éste habría reaccionado a las declaraciones de Kazoo y en las cuales habría desmentido las declaraciones que habría hecho Ángel Aguilar en una reciente entrevista. Y es que Kazoo fue directa al tema, asegurando que ella también se mostró sorprendida de cuando Nodal y Ángel anunciaron su relación. Sin embargo, al parecer, estos comentarios de parte de Kazoo no fueron muy bien recibidos por el nuevo suegro de Cristian Nodal, pues aseguran que Pepe Aguilar habría realizado un mensaje en vivo para Kazoo, en la cual le señalaba que no tenía autoestima, además de que debería valorarse como mujer. Supuestamente, este video habría salido en la cuenta oficial de Aguilar. Sin embargo, aseguran habría sido borrado de las redes que casi manera inmediata. Sin embargo, este pequeño fragmento comenzó a circular en redes como TikTok y otras donde aseguraban que era un mensaje directo de Pepe Aguilar para Kazoo, la cual ya no ha querido hablar más al respecto de las contestaciones que ha recibido de Nodal y Ángel Aguilar.